¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer mero, que es un pescado, es un pez, y lo vamos a hacer a la parmesana. Lo vamos a rebozar un poquito, lo vamos a hacer al horno con un poco de pan rallado y algo de queso, que va a quedar muy sabroso. Y hoy lo vamos a acompañar con arroz integral, lagarto. Bien, por fin trajiste arroz integral. Por fin trajimos arroz integral, que este arroz, que no está tan perlado, perlado significa pelado, como el arroz blanco, ¿eh? Tiene la fibra. Conserva parte de su cáscara, es decir, tiene un contenido de fibra mucho más alto, ¿eh? Y suele tener, podríamos decir, una pequeña desventaja, que es su tiempo de cocción. Es un poquito más largo. Es un poquito más largo, pero hoy vamos a explicar cómo podemos acercarlo mucho al tiempo de cocción del arroz blanco común, ¿eh? Bien. Sin demasiado esfuerzo. Así que bueno, te cuento los ingredientes. A ver. Vamos a ver, vamos a empezar utilizando un poco de fécula. Fécula, no es harina. No es harina en este caso, vamos a utilizar almidón. El pez que vamos a utilizar, el mero. El mero. Algunos huevos, un poco de limón y aceite de oliva. También un poco de pan rallado. Un poco de salsa de tomate. Algo de el arroz integral, por supuesto. Un poco de queso para rallar, o puede ser ya rallado. Y finalmente, algunas cebollas de verde. Hoy también vamos a utilizar algunas hierbitas como para perfumar bien este arroz que vamos a hacer, ¿eh? Bueno, mostrame la plaquita. ¿Cuánto sale cocinar esto? A ver. Vamos a ver, 49,20 lagarto. Para cuatro porciones. Cuatro porciones, exactamente. Un regalo. Dos con treinta el costo de la porción, ¿eh? Y estamos comiendo un pez especial, podríamos decir que... Y con arroz integral, que tanto le gusta a Alejandra, ¿no? Ah, mirá vos. Porque le encanta la arroz integral. No me había contado, mirá vos. Bueno. Bueno, vengo en un ratito. Gracias.